Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. 1.700 millones de pesos aprobó Apupitras Olimpio, la Asamblea Departamental para el Turismo. Ejército Nacional en Arauca entregó la vía entre Puerto Jordán y Filipinas en Arauquita. Secretaría, Gobierno Departamental y Gobierno Nacional buscan estadísticas sobre maltrato infantil. Empresa de Energía Arauca, Enelar, tomará muestras de transformadores en Arauca. Unidad de Salud recomienda no comprar carne ni lácteos de contrabando. Estarían utilizando químicos. Y 1.700 millones de pesos aprobó Apupitras Olimpio, la Asamblea del Departamento de Arauca para el Turismo en esta región del país, sin que por lo menos hasta la fecha se hayan terminado los millonarios contratos anteriores para este mismo sector. Apupitras Olimpio pasó el proyecto de vigencia futuras en la Asamblea Departamental en su segundo debate para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible en el departamento de Arauca, si más plata para el turismo por 1.700 millones de pesos. Los diputados se dedicaron solo a escuchar al secretario de Planeación Departamental sobre el plan turístico de esta región del país, que al parecer solo se queda en diapositivas y no en la realidad. Algunos diputados se dedicaron fue a defender el nuevo proyecto de vigencia futuras para el turismo, que a debatir el anterior contrato por 1.347 millones de pesos, que completa un año en su ejecución y solo avanzado en un 50%. Lo que a los habitantes del departamento de Arauca les preocupa es que 1.700 millones de pesos más se invertirán en el turismo para las próximas vigencias y aún no se conoce cuáles serán esas rutas que se irían a promocionar y aún se desconoce la realidad del anterior contrato. Aunque el secretario de Planeación Departamental, José Alí Domínguez, se dedicó fue a defender al contratista que no ejecutaría los 1.347 millones de pesos, sino 800 millones de pesos porque el resto de dinero se pagarían los impuestos y las ganancias del contratista. Ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental y la Fiscalía General de la Nación, tendrán que responder el contratista y la Administración Departamental por el valor del contrato, que son 1.347 millones de pesos y no por 800 millones de pesos, como lo dice el jefe de esta cartera. La fuente de financiación del contrato número 535 de la Gobernación de Arauca para la implementación de estrategias de promoción y desarrollo del turismo sostenible del departamento de Arauca es del desahorro del FAED. En la Asamblea Departamental no se cumplió con el debate que se esperaba, porque la mayoría de los diputados están en la coalición del Gobierno Departamental y todos votaron a favor de este proyecto de turismo por 1.700 millones de pesos más para las próximas vigencias. Ojalá los diputados que votaron en este proyecto no se vean involucrados en procesos disciplinarios debido a la aprobación de este nuevo proyecto por 1.700 millones de pesos para el turismo y que aún no se ha ejecutado el anterior contrato por 1.347 millones de pesos que hasta el momento se desconocen donde han ido a parar estos recursos. Y el Ejército Nacional en Arauca entregó el mejoramiento de la vía entre Puerto Jordán y Filipinas en el municipio de Arauquita. Allí se encuentran concentrados los guerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso de paz. Una importante obra fue entregada en zona rural del municipio de Arauquita Departamento de Arauca. Se trata de un tramo de vía a la que se le hizo recuperación, mantenimiento y adecuación y que conduce del Centro Poblado de Puerto Jordán a la vereda Filipinas beneficiando a más de 400 familias que residen en el sector y lugares aledaños. Esto aporta muchísimo porque es que sin vías es muy difícil que el campesino desarrolle sus actividades para beneficio de sus familias, comunidades como tal. Y ya con unas vías que son un poco ya más mejoradas para que transiten los vehículos con los alimentos y esto, ya que es una región tan rica en la parte agropecuaria, unas tierras muy productivas, nos va a beneficiar muchísimo, de verdad que sí. Fueron 19 kilómetros los intervenidos con amor y lealtad por los héroes multimisión del Batallón de Ingenieros Militares Número 18, General Rafael Navas Pardo de la 18ª Brigada, mientras que la Brigada Móvil Número 5 brindaba seguridad y que adicional a este esfuerzo contó con una inversión de 500 millones de pesos que provinieron de las gestiones desarrolladas entre la Administración Municipal, Departamental y la Agencia de Renovación Territorial. Hay que tener más confianza en nuestras fuerzas militares y esta es una manera a través de la cual se puede mostrar que sí se puede trabajar de la mano de las comunidades, de la mano de la institucionalidad y de la mano de nuestro Ejército Nacional. Yo quiero resaltar mucho el papel de ingenieros militares, yo creo que nuestras fuerzas militares han jugado un papel impresionante para que la posibilidad de la paz sea real. Ellos van a poner mucho en lo que tiene que ver con la construcción de paz, tienen muchas capacidades además de la seguridad que nos van a dar y yo creo que tenemos las mejores fuerzas militares del mundo, yo me siento muy orgullosa de ellas realmente. Con estas obras de infraestructura la Fuerza de Tarea Quirón, adscrita en la 8ª División, lleva no solo la esperanza a la comunidad, sino que jalona progreso, desarrollo para la región y brinda a las más de 2.000 personas beneficiadas mejoras en su calidad de vida, al permitirles con vías de comunicación las probabilidades de acceder más fácilmente a servicios de salud y educación, entre otras. Nos sentimos pues mejor, tranquilos, ese tema de paz a nosotros nos ha hecho sentir mucho mejores, mucho, sí, eso nos orgullece y nos da tranquilidad, nos da moral para trabajar, eso fue como que si nos hubiesen oxigenado, como si nos hubiesen, como el cuento, echado gasolina para que siguiéramos trabajando con amor y cariño, sí me entiende por nuestra región. Es de resaltar que ellos pusieron la maquinaria y pusieron el empeño de ayudarnos a acomodar esa vía un 30, un 40% de la vía que estaba dañada. Decirles que así se debe seguir colaborándole a la población civil, colaborándole al campesino y que ese es el camino verdaderamente que construye paz. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Laguritas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meriviano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa... Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Cuando te hablamos de cumplirle al tránsito, no estamos persiguiéndote. No queremos atropellar tu economía. No estamos justificando un contrato. No queremos desmejorar tu vida. Simplemente queremos que llegues y que llegues bien. Que pienses en los demás. Depende de ti, de tus hijos, familiares, amigos. Depende de nosotros. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y la Secretaría de Gobierno Departamental en conjunto con el Gobierno Nacional busca en estadísticas sobre el maltrato infantil en esta región del país. Se inician mesas de trabajo en los diferentes municipios del departamento. La Administración Departamental y el Gobierno Nacional se reunieron con las autoridades del Departamento de Arauca para analizar el maltrato infantil que se está presentando en esta región del país. Hicimos una reunión junto con el Gobierno Nacional para revisar el alto grado de violencia que hay contra los niños y niñas del Departamento de Arauca. Por instrucciones del orden nacional, se ha hablado de varios temas importantes, inclusive de cuál debe ser el trabajo articulado de cada una de las instituciones, entre alcaldía, gobernación, unidad de salud. Entonces lo que estamos haciendo es unas mesas que nos permitan avanzar y evaluar semanalmente cómo es el comportamiento del maltrato infantil en el departamento de Arauca. Se realizarán unas mesas para buscar las estadísticas o los casos de maltrato infantil que se hayan presentado en Arauca. Ahorita estamos trabajando en ese tema porque consideramos que es muy importante lo que nos aborden esas mesas de trabajo para revisar en qué lugares o en qué municipios y cuáles son donde hay más maltrato. Sin embargo, hemos decidido que durante los próximos días vamos a llevar unas jornadas institucionales donde se llevarán las brigadas de salud, donde se llevará atención de psicología, también todo lo que tiene que ver con una oferta institucional para los niños y niñas en los diferentes barrios del municipio y el departamento de Arauca. Se iniciará con unas brigadas de salud y serán coordinadas con los diferentes alcaldes de los municipios. Consideramos que debe ser una oferta institucional. La primera que vamos a hacer es en el municipio de Arauca, que será coordinada con la alcaldía, los diferentes secretarios de despacho, porque lo que buscamos es articular que no sea un trabajo de un día, sino que sean trabajos continuos de acuerdo a cada una de las dependencias que perduren en el corto, mediano y largo plazo. Las personas que deseen denunciar deben de comunicarse con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca o la Policía Nacional. Bueno, lo importante es poder ustedes denunciar o llevar la queja a bienestar familiar. Ellos tienen allí una dependencia donde están prestos a revisar el tema y también lo pueden hacer con la Policía Nacional a nivel de lo que tiene que ver con el maltrato a la niñez y adolescencia. En los próximos días se conocerán cuántos casos se han presentado en esta región del país luego que se realicen las mesas de concertación. Y la empresa de energía de Arauca en el ARR tomará muestras de los transformadores ubicados en el municipio capital. Se harán trabajos y desconexiones de energía programados en diferentes puntos por la razón de 30 minutos. La empresa de energía de Arauca en el ARR durante el fin de semana realizará suspensión del servicio de algunos sectores del municipio de Arauca para tomar algunas muestras de los transformadores. Este trabajo consiste en cumplimiento de la resolución 02-22 del 2011 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces se le va a tomar muestra a 123 transformadores del casco urbano del municipio de Arauca que consiste en sacarle una muestra a cada transformador de los aceites dieléctricos y pues va a durar 30 minutos aproximadamente, máximo mejor dicho. Los trabajos inician mañana a las 6 de la mañana en la capital araucana. Teníamos pronosticado para iniciar hoy, 20 de octubre, pero por cuestiones del tiempo, entonces usted sabe que hay que tener en cuenta las cuestiones de lluvia, de eso, entonces no se puede trabajar. Sin embargo, pues mañana a partir de las 6 de la mañana iniciaríamos y terminaríamos el 3 de noviembre, dependiendo del tiempo, vuelvo y repito. 30 minutos dura la toma de muestra de cada transformador, tiempo que se suspenderá el servicio de energía en el sector. Cada usuario se iría a ver afectado de la interrupción de energía 30 minutos máximo por sectores, sí. Ya intervendríamos un transformador, después de los 30 minutos otro transformador y así sucesivamente. Entonces, como vuelvo y repito, 30 minutos máximo se iría a ver afectado el usuario. También pues aprovecho para invitar a los usuarios de que, como nosotros estamos pasando volantes, perifoneo, entonces que ellos estén preparados a hacer desconexiones de los equipos electrónicos para que esto no se afecte en el momento de que se suspenda la energía. Una cuadrilla estará encargada de realizar las tomas de muestra de los diferentes transformadores. Una cuadrilla, bueno, la cuadrilla 4, el conductor y el HDSQ y soy el interventor ambiental. Los sectores estarán por un término de 30 minutos sin el servicio de energía mientras se realiza la toma de muestra. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más información en la lupa araucana. El dueño de mi moto está muerto. En un carro de mi nombre causaron un accidente. Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron. El dueño de mi carro se fue del país. El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito. El traspaso es sano para el que compra como el que vende. Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso. No lo olvides, me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, Número 337, Teléfono 888-9115. Puerto Rondón, Carrera Segunda, Número 265, Teléfono 888-7138. Puerto Jordán, Calle Séptima, Número 455, Celular 310-584-2757. Tame, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 888-6389. Fortul, Calle Sexta, Número 2203, Teléfono 889-9030. Saravena, Calle 20, Número 1623, Teléfono 889-1632. La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619. Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168. Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, Energía que humaniza el desarrollo. Y la Unidad de Salud de Arauca recomienda a los ciudadanos no comprar carnes ni lácteos de contrabando que estarían utilizando químicos para su conservación, poniendo en riesgo la salud de las personas. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca viene realizando la inspección y vigilancia a los productos cárnicos y lácteos de contrabando que se están vendiendo en las calles de Arauca. El tema de inspección, vigilancia y control se nos ha vuelto bien complejo porque básicamente requiere de la participación de la comunidad para que no consuman productos que no le ofrecen ningún tipo de garantía a su salud. Nosotros adelantamos campañas de prevención a través de los medios, alertamos a las personas para que no consuman productos. Aquí tenemos una problemática inmensa con respecto a la dinámica fronteriza en donde vemos que se están comercializando productos, nos traen productos, especialmente muchos que son muy riesgosos porque requieren una cadena de frío, porque requieren unas condiciones de conservación y de transporte especiales, pero no se está cumpliendo, la carne y el queso. La Unidad de Salud y las autoridades han detectado cargamento de peróxido de sodio que serían utilizados para conservar la leche que se va a utilizar. Hemos detectado cargamentos inmensos de peróxido de sodio, de soda cáustica que está siendo utilizado de manera indiscriminada en la preparación, por ejemplo, de quesos o para conservar la leche que va a ser utilizada en la preparación de queso. También han denunciado que la carne se les estaría aplicando formol. Hemos tenido denuncias aquí en el departamento sobre en algunos sitios donde se estaba copiando carne y que presentaban un olor a formol, a formaldehido. Pues fuimos a averiguar sobre eso. No pudimos, porque requería un allanamiento y esto, pero esto nos da una alerta sobre la manera inescrupulosa, la manera indiscriminada como se están utilizando sustancias para evitar utilizar métodos adecuados de conservación como la cadena de frío. Entonces están recurriendo a productos químicos para enmascarar incluso muchas veces que los productos ya están en proceso de descomposición o que no cumplen realmente las condiciones de inocuidad para ser consumidos. La unidad de salud viene realizando campañas agresivas para que no consuman carne ni leche de contrabando. Estamos trabajando muy duro, hemos hecho campañas muy agresivas, en este momento tenemos una motivacional que se llama Yo compro y yo vendo legal con la alcaldía del municipio de Arauca y a la Cámara de Comercio y todas las instituciones para motivar a que el expendedor, el comercializador solo adquiera productos que garanticen el origen sanitario, que venga la carne, venga el frigorífico, que el queso provenga de sitios que han sido supervisados por el INVIMA y por la entidad territorial. Es muy complicado pero la única manera es que haya conciencia, que haya sensibilización de la comunidad para que no compren estos productos que le ofrecen de manera muy barata, muy económica y que le llevan incluso a la puerta de su casa. Pero carne, queso, pollo, pescado, que son productos que requieren una conservación y un tratamiento muy delicado, muy responsable, sean los únicos que sean comercializados y consumidos por la comunidad. La unidad de salud de Arauca recomienda no comprar carne o productos lácteos en las calles de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.